Esta es nuestra imagen del día. Este domingo 25 de mayo, 33 millones de colombianos están habilitados para votar. De estos, 6 millones corresponden a la costa atlántica. La diversidad de propuestas da opción para elegir al candidato de sus preferencias. Una de ellas es la continuidad del actual gobierno, que promete como bandera de campaña la paz. Mientras que a otro no le gustan los acuerdos. Igual, hay sectores de izquierda y del centro. La democracia permite elegir. Haga uso de su derecho.